Pon tus ojos en Jesús, si la carga pesa mucho ya. Él cargó una cruz, por eso entenderás que la vida nunca es fácil de llevar. Pon tus ojos en Jesús, si parece inútil continuar. Él murió en la cruz, pero al resucitar, alivió toda tristeza y soledad. Él sostendrá siempre tus frágiles pasos. Él tornará toda tu pena y tu sufrir en dicha nueva. Él sanará cada rincón. Con cada herida, Él tomará. Por tu pena y tu sufrir en dicha nueva. Pon tus ojos en Jesús, si has fallado en el amor atrás. Pon tus ojos, Él no te condenará. Dile que de nuevo quieres empezar. Él sostendrá siempre tus frágiles pasos. Él tornará toda tu pena y tu sufrir en dicha nueva. Él sanará. Él sanará. Él sanará. Cada rincón, cada herida, Él sanará. Cada rincón, cada herida, Él tomará. Si la vida va muy bien. Pon tu fe en quien te ama. Pon tus ojos en Él. Si la vida va muy bien. Gracias por ver el video.